¿Qué huele, raza? ¿Qué huele, raza? ¡Güey! ¿Qué es el Cush? Va de nuevo. ¿Qué huele, raza? Vamos aquí en la barbería. Y voy a aprovechar que estamos aquí todos sentados para el tema del video del día de hoy. Para comentar todo. Simón, tienes cita ahorita. ¿Tú? ¿Usted? ¿Qué? ¿Tienes cita ahorita? Ahorita las tres. ¿Para qué? ¿Falta falta? Sí, falta rato. ¿Tú me las todas? ¿Tú me las con estas? ¿Tú me las sabrías? Sí. La vichola, güey. También. El gallo de mota. Eh, para que la gente sepa que tú eres un maripano, el primer y que me pusiste en la droga. Es un montón de bien. Este es un diablo. Este no te lo dejas tan cuernos. Vale, yo te lo dejo. No te lo dejas tan cuernos. Entonces, el tema del video del día de hoy es uno muy simple. Es que el cuerpo ya no quiere pistear porque le duele el pulmón. ¿Qué tiene que ver el pulmón con él? No, pues ya trae que cuando es una enfermedad o algo le baja de huevo a todo. Y nada más te pasa de andar como si nada, a ver jugando en la albergia. Se asusta porque no me matito en la risa o no te cocinamos. ¿Está caliente? Sí. Muy caliente. ¿Ya le dijiste? Sobre esta enfermedad. Esta es la ambición. El día de hoy vamos a hablar sobre el dinero. Y vamos a hablar... Para la gente que a lo mejor no sabía de cómo gana dinero un barbero. Cortando el pelo. Cortando el pelo. ¿Qué? ¿Qué? Se acabó. Hay que dos, tres maneras que... Hay tres maneras. Tres, ¿no? Tres maneras que un barbero puede ganar, que es por comisión. Sueldo. Sueldo. O venta. Renta. Entonces, vamos a hablar de... De qué se trata cada una. Y cuál te puede convenir a ti. Ninguna te conviene. Ninguna te conviene. Si te van a dar un consejo, es... No lo hagas, dedícate a otra cosa. Nosotros somos un chingo de barbero. La verdad es chingo. Es más barbero que... No es cierto. No es cierto. El punto es que vamos a hablar de eso. La primera que es por comisión es básicamente... Para... Para ganar una comisión. Para ganar una... No, habrá gente que no sabe, Mike. Todos los que van... Todos los que cortan el pelo saben cómo... Todos los que van empezando. Todos los que van empezando. Todos los que van empezando. Y para los que no son barberos, güey. Tienen que empezar a cortar el pelo gratis, no. Yo duré un año cortando el pelo gratis, güey. No sé si ustedes van a querer que ve con el tío, güey. Comisión. Comisión es cuando se te asocian, güey. ¿Qué? Comisión. Renta y sueldo. Comisión, renta y sueldo. ¿Qué más te voy a dar? Pásame la... La Rosalía. La prueba a ustedes. La Rosalía. No, no. 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 No. Toma el chorro para que pongas de la boca. No, no. Le paso el chorrito también. Sí. Se lo va a acabar el chorrito, si no me lo tomo. No. No. Ahí les va. Comisión. Es cuando ganas un porcentaje de lo que cobras. Trátanos. Que si no le pegué la boca, güey. Es que le iba a decir. Quería que se metiera mucho arriba ese. El mililitro ese. Por ejemplo, vamos a suponer que... Por ejemplo, vamos a suponer que... Tentamos un mililitro. Eh, ponle la canción acá. Tengo leche. Cuando yo tomo soda. Si le tomo el primer chorrito, se me revuelve. Me va a poner. Ay, mililitro. Toma. El pulmón no te duele, güey. No, ya, ya. ¿Tú ganas un chorro? ¿O qué no lo vamos a olvidar? No, ahorita que agarra el taqui ese y el agarra todo. Mira ese chorro, güey. Comiendo sabrita cero, güey. Y con las dedos de acá. Ya, ya. ¿Y qué? La projeción es cuando ganas... Un porcentaje de lo que cobras por el corte. Lo normal es el 50%. Que es cuando tú tienes que poner, pues, tus herramientas y los consumibles, se dicen. Los... El talco. ¿Y este, güey, cómo ganan? Ah, este. No, pues este. Este. El diablo. El diablo, güey, güey. El viene ganando... ¿Por lo alto? No. Está marciso, güey. Ay, 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 ay. Es que él es el dueño de la barbería. ¿Quién estamos? El sindicato. Sindicato. ¡Vean la verga! No me dejan terminar la pichin colaboración. Más también divertido tu pichin video, no vamos para mamá. ¡Muy de favor! Cuando ganas el 50% de lo que cobras, en tu barbería cobran 100 pesos, tú vas a ganar solo 50 y 50 más para el dueño. Beneficios de trabajar así, que no tienes que preocuparte por pagar la renta. Si no pagas, si no trabajas, pues simplemente no ganas, pero pues tampoco traes ese peso encima de pagar la renta. Para quienes está bien trabajar por comisión, a lo mejor si vas empezando y no tienes muchos clientes, si vas llegando a una ciudad nueva y, reitero, no tienen muchos clientes. Si trabajas en una barbería donde hay mucho flujo, que la gente son walk-ins, que llegan sin cita. ¿Por qué walk-ins? Conejo. Y hay mucho flujo en esa barbería, pues te conviene por comisión. Bueno, no que te convenga, pero ahí no más te van a dar trabajo por comisión en este tipo de barberías. ¿Qué es todo? ¿Cómo se le llama? Insumos. 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 ¿Por qué? La barba. Pero que no en todas las barberías danes, o sea, que chula con la mayoría no. O sea, puedes trabajar por comisión y ahora sí te piden poner tú las cosas. Ah, pues sí, yo me voy a dar un copa de todo. ¿Quién? ¿Tú? ¿También? Bueno. No. Es mentira, yo le pongo todo. La siguiente manera es por renta. No, por sueldo. La renta es la última porque es la mochila. Sí. Bueno, la siguiente es por sueldo, que básicamente se explica solo. Vas a ganar un sueldo y vas a ganar, hagas cien o veinte cortes, la misma cantidad. Eso es para alguien que no corta tan chilo el pelo. No, no, no. No tan chilo, sino que... Hay otras barberías que tienen por sueldo y te ponen seguro. Y hay otras barberías que tienen sueldo y con visión. ¿A dónde? ¿A dónde? No voy a decir nombre porque... ¿Dónde para ir? Se va a ir donde sea, pero pues así es. Ahí viene de aquí, güey. No te voy a decir ahorita que acabo. Ahora. Entonces, más que nada, eso es para alguien que quiere algo seguro, estable. No preocuparse sobre la cantidad de deportes que hace. Tira barras, todo. Tira barras. A lo mejor con alguien con no tanta experiencia, que por ejemplo, vas a ir a chambear a esa barbería. No, no tiene que tirar tantas barras y todo eso. Y si... También depende. No. 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 ¿Qué? Lo pone la barrilla en la piel. Pues... Pues... No. Que lo pegue aquí, que te sueldo. La verdad, yo no puedo hablar mucho de eso. Nunca he conocido ni en trabajar. Ah, yo también lo haré por saldo, pero... Pero la maquila. Bueno. En una gasolinera y me asustaron. En una gasolinera, mamá. No te quiero. ¿Ven a cargar? No. Te quiero. No. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Tu pagas una... ¿Qué más quieres peinar el marco y te preocupas por lo demás? ¿Con agua? ¿Quién se peinará? Beneficios, pues son muchos, ¿no? Para empezar, si estás por renta, no te pueden, aunque habrá dueños que sí lo hacen, pero no te pueden exigir un horario. ¿No te pueden? ¿Sí? ¿Sí? ¿No fue lo que hay? ¿Sí? 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 Pues en teoría no te deben de poder exigir un horario que no, si estás pagando renta, porque tú estás pagando renta por recuerdo, pero puede. ¿Nombre? ¿Hay gente que se cuerda sin tener una cita? ¿Veto o...? Pues sí, va. Tiene que abrir, es un acuerdo. ¿Cómo te sirvo? Imagínate, es un burrito que va empezando. ¿Cómo puede dar reto? ¿Cómo puede dar reto? ¿Cómo puede dar reto? ¿Se me eche un huevo? Pues no. Pues no. Ya que tenga una barbería, tú y no. Yo creo que quiero, o que tiene que me rente, pero yo quiero que lleguen los alberos a las cosas que sí. Pues no. ¿Los alberos? La hora que quieran, porque al final de la semana van a pagar la renta y... ¿Tú qué piensas siendo el dueño? Ajá, de ese comentario que dije. ¿Qué? No escuché. Dije yo, pagando, ya sé, porque están ahí platicando. Dije yo, pagando renta, ya no te pueden poner un horario, pues, no te pueden llegar a cierta hora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, pero pues... ¿Qué digo que sí? No. 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 No me haces eso. No. No me haces eso, pero sí estamos hablando eso. No me haces eso. No me haces eso, pero sí estamos hablando. Lo malo dentro del grupo renta es eso, pues que si no hay trabajo, si fuiste flojo esa semana, si fuiste allí en tu tarde, pues la renta se tiene que parar independientemente de ahí. Rejercirle a tus seguidores nada con valor, que no nomás corta el pelo, también tiene que, hay otras cosas que hacer en la barbería. No, nomás corta el pelo. No, no es eso nomás. Pero estamos hablando de eso nomás. ¿Qué más es? ¿Barrera y trapear? No, güey. ¿Qué más? Elabora, 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 elabora. Limpiar. Bueno, tener una imagen íntegra tuya, güey, que el cliente te va bien, güey, que tu lugar de espacio esté limpio. Limpiar, ya no digas limpiar. No, no, pues, o sea, también, también, tiene que ver, güey, o sea, estar ahí por si se ofrece algo, güey, no nomás es, muchas veces se puede ofrecer algo aquí en la barbería y no estamos, pues, o sea. ¿Cómo cuando le pegaron al cholo ahí afuera? Porque salió, porque ni uno lo hacía. Lo bonito me dejaste. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero, pero ya es cosa de cada quien. Ustedes habrán dado cuenta que este se peina porque... No, no me hablan de eso, güey, no. No sé lo que es, güey. Si estás dando una forma... No, arreglar el fiel o que se te compone también. También, también. Hay que tocar puntos, güey. Pero no es el tema del video. Claro, pues, hay que extenderlo. Se puede extender y si estás hablando de eso, de un punto tocar en la barbería ahí, pues, también se puede tocar esos puntos. No imagínate, nomás habla de comisión renta y... Sí, pues, güey, ya se hubiera acabado el video hace como dos minutos, güey. Ya saben, pues, es cierto, güey. Si tú te vas a hacer que ya sabe, nunca voy a subir un video. ¿Para qué voy a subir tutoriales si ya sabe? No, pues. De ser lo mismo. En cualquier tema ahí habrá gente que no sabe. Sí. Sí, pues, pero, pues, es que lo... Pero, mira, estás incluyendo un tema que abarca otras cosas, pues, te fuiste nomás que, por ejemplo, la de los de Retas, si no, güey, si no, cómo dice, si no tienes trabajo, no vayas. O sea, sale mejor que si no tienes trabajo, no vayas. ¿Puedo cociar la barbería, güey? Pues, hijo, pero yo no dije eso, ni siquiera me escuchaste. ¿No quieres un chaval? ¿Ahí está, blabado? No. Oye, pero no dije eso. ¿Te gustó a ti o no esa? Sí, me chiquí. Me chiquí más. Estilo, estilo lechita, ¿no? Qué loco, no, güey. Sí, un chaval, como usted. Güey, estaba viendo ahí que los muros, esto, lo de Breaking Bad, el, 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 los dos, pues, hicieron unas sabritas que se han echado de palomitas. Palomitas murieron y hicieron unas sabritas, güey. ¿Y esa? ¿Y esa? ¿La mataste? ¿Mire? También chiquosa, no, güey. ¿De verdad que sí? No, pues, la neta es el perro. Si no tienes el perro, no vayas, güey. No, es que no dije eso. No dije eso, no dije eso. Si quieres una bombería y tu bombero no tiene palesierra, güey. ¿Para qué va a estar matando luz? Qué mal se portaron ahí con este video. No, pues, la neta no. No, le dieron la conta, mi hermano. No, no, tú no. Pero desde que empecé, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben. Pues sí. Así de, ya que no lo va a cortar nada. No lo va a cortar nada. No, no lo va a cortar nada. ¿Usted es el niño Playa del Carmen? No, mira, dije, y lo vas a ver en el video. No dije que si no tienes trabajo no vayas. Dije, si estás por renta, tienes el beneficio de que no necesariamente tienes que tener un horario. Tú puedes llegar. Como yo, yo dijo el Kiko. Tú puedes llegar a la hora que necesites llegar y irte a la hora que necesites irte. Y no sé, ¿por qué me están viendo la cosa? Porque lo hacen. ¿Los dos? Sí, pues. ¿Qué es lo que dice? ¿Ustedes dos? Yo. No, pero uno aplica, pues. Sí, aplica. Porque tú en este caso... Yo siempre llego a las 11, güey. No sé, pero ya ni venía. Este era tu día asignado de descanso, güey. Yo me voy a asignar. No. Oye, ¿todo el tiempo que tienes trabajando aquí, cuánto... ¿Cuánto talks? Bueno, eso, pues. Pero no porque... No porque alguien te lo pide. Si no vienes, no tienes problemas. Tuviste problemas ayer, porque no viniste. Ese es mi punto, pues. Ese es mi punto, pues. Que ese es un beneficio. No, y que si estuviera por renta también, si no hubiera tenido dinero, ya no venga. No en la mayoría de los casos. ¿Por comisión o por sueldo base? O ninguna. En la mayoría de los casos cuando estás por comisión. O eso no estudia la verga. Si. Si se te pide cumplir, pues, no. Eso sí. En toda parte nos va a quedar un rechazo, güey. Tú lo vas a hacer. Pero en toda parte. Güey, ¿donde yo estaba? Así, así. ¿No se me dieron? ¿Dónde estaba? 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 La semana pasada hubiéramos dicho eso, yo no lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Pero qué vuelta está la vida. Pero trae un vato pasando con una maleta como que iba a ir a viaje, güey. No estaba arrastrando una maleta. Mira, se lo voy a resumir entonces. Comisión para la gente que va empezando o que no tiene muchos clientes. Renta es para gente que, mira, ni siquiera me dejaron hablar. Voy a explicar eso. La renta es para alguien que tiene sus clientes. De esos clientes que tú dices a donde vayan, van a ir. Y para cortar en un espacio, como decía, tu aluncio cómodo y con buen ambiente. Excelentemente laboral. Excelentemente. Donde estés a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a atender a tus clientes. Pero, verga, están encomiendo esta madre, güey. Ay, ¿vieron? Ay, ya te los acabaste encomiendo. Sí, me echaron la roca a mí. Coméntenme si les gustó este tipo de video. ¿Y sueldo base? ¿Para qué? ¿Para qué empiezas que es? Sueldo base yo pienso que es para alguien que necesita esa seguridad. Yo no tiene, trata que no tiene tanta experiencia. Ni clientes. Es una barbería que también tiene. Por ejemplo, yo me iría a trabajar ahí sin no cortar el pelo tan chilo para regarla a nombre de esa barbería. Ya sales de allá Ya sales de allá cien meses después Con experiencia y no te marchaste tú Pues así Sin pelos en la lengua, así para esa gente O para gente que Necesita algo seguro Un sueldito seguro Coméntenme ahí si les gustó Este tipo de videos ahí sentado Y así la voy a hacer No quiero decir ¿Qué cosa me olvidó?